¿Cómo me puedes ayudar en, por ejemplo, para Rochefranc, qué significa un aceite? Muy bien. De hecho, tenemos nosotros una definición formal de lo que es un aceite lubricante. Y decimos que es una mezcla científicamente preparada que involucra el uso de una base y de un grupo de aditivos. Ese es nuestro concepto formal. Y ya, si empezamos a desglosar este concepto, estamos hablando de que nuestro aceite lubricante, en general, de hecho, esta definición aplica ya sea para un aceite de motor, para un aceite de transmisión, para un aceite hidráulico. Esta definición es inicial formal. Nos habla de dos componentes que yo voy a necesitar. Uno denominado base, base lubricante. Donde yo puedo tener dos opciones típicas, que son las que puedo trabajar para formular mi producto terminado. Una primera opción es elegir una base de origen mineral. Lo que vamos a llamar así, base mineral, aquella que proviene de la refinación del petróleo. Y la otra alternativa es utilizar una base denominada sintética. Es decir, una base que no fue manufacturada en una refinería, sino en un laboratorio. Es un traje a la medida, condiciones controladas, equipo sofisticado. Reacciones químicas. Así es, se involucran reacciones químicas. Que eso me permite obtener una base completamente libre de contaminantes que me va a generar un mejor desempeño. Por eso es que este proceso cuesta más y el producto final también vale más. Pero tiene, por supuesto, una serie de características superiores a las de bases de origen mineral. Entonces aquí ya puedo, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la respondiste. Primero, para empezar, el aceite que yo, digámoslo así, lo extraigo directo de la refinería es el aceite mineral. Sí. Proviene del petróleo. Del petróleo, exactamente. Digamos que la diferencia entre el mineral y el sintético, pues bueno, muchos, muchos colegas y usuarios siempre hacen esa pregunta. Es que por qué el sintético cuesta más que el mineral? Y bueno, obviamente aquí creo que está la respuesta. El mineral se puede decir que nada más se le agregan los aditivos y al sintético yo a esa base la tengo que llevar a otros procesos. Así es. Que están controlados. Más sofisticados. Para que yo ya le pueda dar el formato sintético, ¿no? Así es. Entonces creo que ahí la respuesta sería, ¿por qué es más caro el sintético? Pues bueno, porque depende ya de otro proceso que es el que se realiza en laboratorios con condiciones controladas y puedo llevar a otro límite ese mismo aceite. Así es, es correcto. En el primer caso, el aceite mineral también sufre una serie de procesos, pero son más simples. No son tan puros como en el caso del sintético que trabajamos a nivel molecular para eliminar todas las impurezas que se arrastran cuando se obtiene el crudo. Entonces aquí estamos hablando, sí, de un proceso más sofisticado que requiere una inversión más alta, por supuesto. Sí, claro. Pero a final de cuentas obtienes una base con propiedades superiores para resistir más temperatura elevada. También va a tener la capacidad de fluir de manera adecuada aún en rangos muy bajos de temperatura. Y lo más importante, decimos nosotros, va a ser muy estable la oxidación, es decir, se va a degradar, sí, pero en un tiempo mucho más amplio. De una manera controlada, más retardada. Entonces todo este proceso con la intención de sacar las mejores características, las mejores propiedades para las especificaciones de cierto tipo de motores. Porque bueno, esto ya lo vamos a tocar después. Así es. Pero tengo entendido que a lo mejor no todos los motores el mejor aceite es el sintético, ¿no? Sí, vamos a ver ciertos casos. Ciertos casos, lo vemos más adelante, para romper mitos. Seguro. Pero bueno, entonces...